Fue para mí Mi mayor ilusión Mi primer gran amor Fue a mí todo Y nunca comprendí El porqué su traición Si lo amaba en verdad De mil modos Y del caso de ella lo vi Caminar por ahí muy feliz Y una nube de bellos recuerdos Me hizo llorar Ahora cuenta se da de su error Porque ella lo abandonó La quisiera tener frente a frente Y decirle Te felicito Por hacerlo sufrir con tus besos Pues él solo merece desprecio Ha jugado con mi corazón Te felicito Te felicito Pues por él casi un día le mató Por las noches al ver su retrato Como loca lloré por su amor Ahora cuenta se da de su error Porque ella lo abandonó Porque ella lo abandonó Por las noches al ver su retrato Por las noches al ver su retrato Como loca lloré por su amor Te felicito Te felicito Pues por él casi un día le mató Por las noches al ver su retrato Como loca lloré por su retrato Por las noches al ver su retrato Te felicito 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 Antes de que te vayas, déjame mirar Una vez más, ese rostro que nunca he de olvidar Me dices sinceramente que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo y te sabré perdonar Cuídame, confíe en tu camino Yo siempre te diré, adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero hasta con encanto y lo perdí Perdona si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso que borde los del ayer Ya no te quito tu tiempo, te puedes ir, ya lo ves Cuídame tu vida y tu camino Yo siempre te diré, adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Pero acabó mi encanto y lo perdí Yo siempre te perdí Yo siempre te diré, adiós por ti Yo siempre te diré, adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Antes de que te vayas Ay mi encanto y lo perdí He querido pensar que un día volverías a ser el de antes Que ingenuas ilusiones puesto hacías derroches de Don Juan con tus amantes He querido saber qué sientes cuando sabes que sé Que mientes, pero ya hasta perdiste la vergüenza Hasta aquí decidió tu mensa Me lastima tu actitud traicionera y la forma en que llegas de afuera Tú no tienes remedio, tú me partes No voy a soportarte hasta que muera Me lastimas, ya perdí la esperanza Me das miedo en lugar de confianza Ya que no me gané ni tu respeto Hoy para jugar te doy tiempo completo He querido saber qué sientes cuando sabes que sé Que mientes, pero ya hasta perdiste la vergüenza Hasta aquí decidió tu mensa Me lastima tu actitud traicionera y la forma en que llegas de afuera Tú no tienes remedio, tú me partes No voy a soportarte hasta que muera No voy a soportarte hasta que muera Me lastimas, ya perdí la esperanza Me das miedo en lugar de confianza Ya que no me gané ni tu respeto Hoy para jugar te doy tiempo completo Me lastima tu actitud traicionera Y la forma en que llegas de afuera Tú no tienes remedio, tú me partes No voy a soportarte hasta que muera Me lastimas, ya perdí la esperanza Me das miedo en lugar de confianza Ya que no me gané ni tu respeto Hoy para jugar te doy tiempo completo No voy a soportarte hasta que muera 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 Con qué cara me preguntas, qué me pasa Hasta extraño me resulta que me veas Puedes verme como parte de esta casa Porque ya no necesito que me creas Ya se va este corazón que has lastimado Con el filo de tu sueño indiferencia Con tu orgullo me pudiste hacer a un lado Más verás cómo me acerca tu conciencia Ya que nunca estuve inscrita ni de broma En la enorme lista de tus preferencias Yo te borro de la mía para siempre Con la goma de mi cansada paciencia Y que conste que si me quedé callada Es porque mi madre me enseñó el respeto Pero de eso sí que tú no sabes nada Eso solo se da en un nombre completo Música Ya se va este corazón que has lastimado Con el filo de tu cruel indiferencia Con tu orgullo de tu amor Con tu orgullo me pudiste hacer a un lado Con tu orgullo de tu amor Música 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 Ya que nunca estuve inscrita ni de broma En la enorme lista de tus preferencias Yo te borro de la mía para siempre Con la goma de mi cansada paciencia Y que conste que si me quedé callada, es porque mi madre me enseñó el respeto Pero de eso sí que tú no sabes nada, eso solo será en un nombre completo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Anda, luce mis ojos, ve y alúmbralo allá donde está Cuéntale que lo nuestro no quedó en la distancia, que aquí todo es mentira sin su verdad No el aire que cantas, hazme oír nuestra bendita canción Dile muy suavemente, que es todo mi presente, que está siempre en mi mente y mi corazón Que es mi tierno su ausencia, y sus brazos las llaves de mi prisión Que es mi vida un vacío, y mi llanto es un río en su dirección Fue el paloma sin nido, abrigada en la esencia de nuestro amor Vuelo en el cielo prohibido, y lo llevo escondido, en el alma y putido en color amor ¡Suscríbete al canal! Luna de enamorados ¡Suscríbete al canal! 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 y se llama Te Voy a Esperar. Así es. Que es de verdad sensacional y me gusta la canción que viene, María del Cielo, que es la canción que le compusiste. En una no la cantas. Esa en otra canción se la canto, muy maternal. La preparamos y no la cantas. Bueno, pues te quedas aquí, ahora sí que en tu escenario musical. Gracias, gracias. Mi vida. Gracias, gracias. Empiezo a sentir ese frío en mis manos y mi voz se quiebra. La luz agoniza y mi mundo se queda otra vez en tinieblas. Se acerca el momento y un suspiro lento le dice a mi alma. A Dios yo le pido que vaya contigo, que abrigue tu vida. Pues él sabe cuánto te amo en tu vida, también es la mía. No puedo mirarte partir, pues el llanto traiciona mi alma. Te voy a extrañar, te voy a extrañar. ¿Cómo quisiera que no te fueras más? Tengo temor a la vida si no estás. Anda, anda, no sé qué es mi llanto y vete ya. Regresa muy pronto, te voy a esperar. A Dios yo le pido que vaya contigo, que abrigue tu vida. A Dios yo le pido que vaya contigo, que abrigue tu vida. Si no estás, anda, no sé qué es mi llanto y vete ya. Regresa muy pronto, te voy a esperar. Cómo quisiera que no te fueras más Tengo temor a la vida si no estás Anda, no sé qué es mi llanto y vete ya Regresa muy pronto, te voy a esperar Como quisiera algún día Arrancarte para siempre Darte en un beso el veneno que me borre de tu mente Y desprenderme por siempre de esa boca mentirosa Y recibir de otras manos, aunque sea solo una rosa Ser novia solo unos días, que dé por vida tu esposa Cómo quisiera de veras que de alguien te enamores Y regresen a mi vida sus entrañables colores Que una mañana despierte y sepa que ya te has ido Cerrar las puertas de mi alma con un candado prohibido Y que encuentres otra cama donde descanse mi olvido ¿Qué estoy haciendo aquí? Si solo me lastima Si todo en mí es tan gris Pues ya no me ilumina Cuanto añoro sin ti poder respirar Irme hasta donde no me pueda acordar de ti ¿Por qué tanto pedí y me quedé vacía? Como quisiera de veras que de alguien te enamores Y regresen a mi vida sus entrañables colores Que una mañana despierte y sepa que ya te has ido Cerrar las puertas de mi alma con un candado prohibido Y que encuentres otra cama donde descanse mi olvido ¿Qué estoy haciendo aquí? Si solo me lastima Si todo en mí es tan gris Pues ya no me iluminas Cuanto añoro sin ti poder respirar Irme hasta donde no me pueda acordar de ti ¿Por qué tanto te vi y me quedé vacía? ¿Por qué tanto te vi y me quedé vacía? No importa que te vayas Pues nunca me has querido Lo único que me duele es que hayas olvidado Que yo también existo Siempre fingiste un beso Cuando deseabas algo Y aunque ya lo sabía Yo siempre te atendía Porque te amaba Porque te amaba tanto Pero la vida es injusta A veces sí nos pega Hoy me tocó a mí Y de qué manera Pero te vas a arrepentir Y ya será muy tarde Cuando salgas con horas Y te des cuenta Que como yo no hay nadie Pero te vas a arrepentir Y ya será muy tarde Y desearás buscarme Para enterarte De que logre olvidarte Y cuando estés arrepentido Recordarás que un día Yo te ofrecí cariño Del bueno Sin mentiras Todo lo que querías Pero la vida es injusta A veces sí nos pega Hoy me tocó a mí Y de qué manera Pero te vas a arrepentir Y ya será muy tarde Cuando salgas con horas Y te des cuenta Que como yo no hay nadie Pero te vas a arrepentir Y ya será muy tarde Y desearás buscarme Para enterarte De que logre olvidarte Pero te vas a arrepentir Y ya será muy tarde Cuando salgas con horas Y te des cuenta Que como yo no hay nadie Que como yo no hay nadie Y ya será muy tarde Y ya será muy tarde Y ya será muy tarde No voy a alimentar tu vanidad Ni hacer un escalón más en tu ego Me voy, huyendo de esta realidad Pues soy solo una parte de tu juego Qué duro es aprender así No quedan ganas de intentar otra vez Adiós Por último te diré Que no era necesario lastimarte de esta manera Alguien que te quiso tanto Y hoy su llanto hace que muera Nunca, nunca me adorara una mujer Pues tu conciencia doblará La última vibra de tu ser Cuando tengas que negarme a renunciar Alguien que haces aprender Es que ya nunca hagas llorar a una mujer Que duro es aprender así No quedan ganas de intentar otra vez Adiós Por último te diré Que no era necesario lastimarte de esta manera Alguien que te quiso tanto Y hoy su llanto hace que muera Nunca, 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 nunca nunca hagas llorar a una mujer Pues tu conciencia doblará La última tigra de tu ser cuando tengas que negarte a renunciar Alguien que haces aprender es que ya nunca hagas llorar a una Nunca hagas llorar a una mujer Pues tu conciencia lo hará la última tigra de tu ser cuando tengas que negarte a renunciar Alguien que haces aprender es que ya nunca hagas llorar a una mujer Nunca hagas llorar a una mujer Pues tu conciencia lo hará la última tigra de tu ser cuando tengas que negarte a renunciar Alguien que haces aprender es que ya nunca hagas llorar a una mujer Nunca hagas llorar a una mujer Nunca hagas llorar a una mujer Recuerdo aquella noche ilusionado te marchaste en busca de ese sueño que anhelabas conquistar A donde se quedaron las promesas que me hiciste tus besos y caricias que me hacían suspirar Yo te creí y te esperé hasta donde pude ir Tú me fallaste y hiciste a otra en mi lugar Hoy me doy cuenta que eres todo sin vergüenza No me importaba lo que yo sentía por ti Hoy me doy cuenta que ya no vales la pena Pues he encontrado alguien que me hace feliz Que me valora, que me enamora Ya no me busques ni te pares por aquí No es cierto que el amor resiste al tiempo y la distancia No es cierto y hoy lo puedo comprobar Yo te creí y te esperé hasta donde pude ir Tú me fallaste y hiciste a otra en mi lugar Hoy me doy cuenta que eres todo sin vergüenza No me importaba lo que yo sentía por ti Hoy me doy cuenta que eres todo sin vergüenza Pues he encontrado alguien que me hace feliz Hoy me doy cuenta No me importaba lo que yo sentía por ti Hoy me doy cuenta Hoy me doy cuenta Hoy meonne Hoy me doy cuenta que eres todo sin vergüenza Hoy me doy cuenta que eres todo sin vergüenza Hoy me doy cuenta que eres todo sin vergüenza Hoy me voy a mirar el corazón Quise que tus brazos Fuera mi destino Y tus ojos luz de mi eterno camino Tus pasos, mis pasos Quise confundirme Pensando que eras De mi infierno enfermo la cura, las glores De primavera Pero solo fueron Ilusiones vanas En mi alma solo se escucha campana Diciéndote adiós Cuanto me duele ser sincera Decirte que no puedo amarte Pero mentirte de mi parte Sería lo último que hiciera Lo único que me atormenta Es que no entiendas mis razones Que una verdad Es lo que cuentas Aunque lloren Dos corazones Cuanto me duele ser sincera Decirte que no puedo amarte Pero mentirte de mi parte Sería lo último que hiciera Sería lo último que hiciera Lo único que me atormenta Es que no entiendas Es que no entiendas Mis razones Que una verdad Es lo que cuentas Es que no entiendas Mis razones Es que no entiendas Enamorada Enamorada Ciegamente me creí Correspondida Porque cupido Me atrapó De un solo golpe Y fui vencida A tus ideas Respeté Y siempre callé Tus aventuras Más no hay dolor De algún puñal Que duela más Que alguna duda Libre de orgullo A pesar de tu altidez Te seguí amando Y me admirabas Y me admirabas Porque nunca reproché Más sin embargo Hoy te confieso Sin quererte Ofender Ni hacerte daño Para el poco afecto Lo que hoy quedó Que hoy quedó Hablemos De olvidarnos De olvidarnos Sin rencor Y hacerme cuenta Que fue un sueño Que hoy se acaba Música ¡Gracias! ¡Gracias! Propongo que mejor decir adiós A ese camino A ese camino A ese camino que termina He hecho una lástima Será el punto final Entre tú y yo Pues continuar viviendo así Nos cuesta lágrimas Tratemos de olvidarnos Sin rencor Y hacerme cuenta Que fue un sueño Que hoy se acaba Música 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 ¿Quién inventó que me muero por ti? No es cierto Sé que eres tú por querer presumir No entiendo Pobre don Juan, mal amante total Me apeno Pues si tanto te di Y también aprendí No niego Y por tu amor Casi llego a besar El suelo Más que fruto del bien Eras fruto del mal Aceptó Pero ahora detente Tú bien sabes que mentes Y espero Ya por ti nada siento Ponle fin a ese viejo Bolero Por si no lo sabías Ahora soy bien amada Y son mis madrugadas Pasiones Su dueño un corazón Y no hay comparación Con lo que tú dispones Por si no lo sabías Por si no lo sabías Ya no es mi alcoba triste Pues cuando te fuiste Llegó a mi vida Para curar mi herida y dolor ¿Quién dedicará tiempo y amor? Por si no lo sabías Por si no lo sabías Por si no lo sabías Ya no es mi alcoba triste, pues cuando te fuiste, llego a mi vida Para curar mi herida y dolor, quien dedicará tiempo y amor Por si no lo sabía, por si no lo sabía Ahora estoy llena amada y son mis madrugadas pasiones Su dueño corazón y no hay comparación con lo que tú dispones Su dueño corazón Empiezo a sentir ese frío en mis manos y mi voz se quiebra La luz agoniza y mi mundo se queda otra vez en tinieblas Se acerca el momento y un suspiro lento le dice a mi alma Otra vez te vas, otra vez te vas A Dios yo le pido que vaya contigo, que abrigue tu vida Pues él sabe cuánto te amo y tu vida también es la mía No puedo mirarte partir, pues el llanto traiciona mi alma Te voy a extrañar, te voy a extrañar Como quisiera que no te fueras más Tengo temor a la vida si no estás Anda, anda, no sé qué es mi llanto y vete ya Regresa muy pronto Te voy a esperar ¡Gracias! Tengo temor a la vida si no estás Tengo temor a la vida si no estás Anda, anda, no sé qué es mi llanto y vete ya Regresa muy pronto Te voy a esperar ¿Cómo quisiera que no te fueras más? ¿Cómo quisiera que no te fueras más? Tengo temor a la vida si no estás Tengo temor a la vida si no estás Anda, no sé qué es mi llanto y vete ya Anda, no sé qué es mi llanto y vete ya Regresa muy pronto Regresa muy pronto Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Tengo el corazón ilusionado de un amor que es imposible Él no entiende de razones, no me deja persuadirlo No le importan mis motivos Y es que cada vez que estoy contigo siempre me quedo callada No me salen las palabras para decirte que te vayas, que me olvides para siempre Y es que trato de sacarte de mi mente, despertar y ya no verte Que todo esto fue un sueño El amor no tiene edad, porque tenemos que esconderlo Para evitar el que dirán, porque quedarnos atrapados y renunciar a la verdad Y es que el amor no tiene edad, porque tenemos que callarlo Te cruzaste en mi camino, así lo quiso el destino El amor no tiene edad Tengo el corazón ilusionado de un amor que es imposible No me salen las palabras para decirte que te vayas, que me olvides para siempre Y es que trato de borrarte de mi mente, despertar y ya no verte Que todo esto fue un sueño El amor no tiene edad, porque tenemos que esconderlo Para evitar el que dirán, porque quedarnos atrapados y renunciar a la verdad Y es que el amor no tiene edad, porque tenemos que callarlo Te cruzaste en mi camino, así lo quiso el destino El amor no tiene edad Te cruzaste en mi camino, así lo quiso el destino Te cruzaste en mi camino, así lo quiso el destino Son lo largo de las horas y las eternas esperas Ilusiones que se ahogan en los mares de un después Los callados confidentes de esta vida que aparentemente Marcha bien En mis días madrugadas, te he puesto el nombre de insomnio Y a sus caricias cansadas, ya no puedo responder Y en mi habitación oscura, se aclaran todas mis dudas Pienso en ti hasta que llega el amanecer ¿Dónde estás mijo, tu amante? Solo en ti vive el secreto De llevarme en un instante Hasta donde quiera yo Aquí todo es imposible ¿Cómo es que pude cambiarte Por la evidencia insensible Que a mi alma congeló Que a mi alma congeló En mis días madrugadas, te he puesto el nombre de insomnio Y a sus caricias cansadas, ya no puedo responder Y en mi habitación oscura, se aclaran todas mis dudas Pienso en ti hasta que llegue el amanecer ¿Dónde estás mijo, tu amante? Solo en ti vive el secreto De llevarme en un instante Hasta donde quiera yo Y en mi habitación oscura, se aclaran todas mis dudas Aquí todo es imposible ¿Cómo es que pude cambiarte Por la evidencia insensible Que a mi alma confuelo 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 Lo que me tiene aquí junto a ti no son las formas en que acomodas tu cuerpo junto al mío, lo que me tiene aquí junto a ti no son tus manos que me provocan, la vida así me toca. Eres para mí mucho más que solo amor en la piel, un viaje que al final viene a terminar muy dentro de mí, eres para mí mucho más que solo amor en la piel. Y es esa presencia dentro de mí, amante sin fin, lo que me seduce el alma, lo que me tiene aquí, lo que me tiene aquí. Eres para mí mucho más que solo amor en la piel. Y es esa presencia dentro de mí, amante sin fin, lo que me seduce el alma, lo que me tiene aquí, lo que me tiene aquí, junto a ti. Quise creer que me amabas. Que en tu vida yo importaba, pero al final me di cuenta Que en tu vida fui solo un capricho, fui la ingenua amante de tu historia. De mil maneras he tratado de olvidarte, de mil maneras he tratado de olvidarte, de mil maneras pero sigues en mi mente, de mil maneras sufro y grito en silencio. Mi piel sabe a tu piel, tu sombra sigue en mí. Quise creer que solo soñé que en verdad nunca exististe. De mil maneras he tratado de olvidarte, de mil maneras he tratado de olvidarte. De mil maneras he tratado de olvidarte, de mil maneras he tratado de olvidarte, de mil maneras he tratado de olvidarte. De mil maneras he tratado de olvidarte, de mil maneras pero sigues en mi mente. De mil maneras he tratado de olvidarte, de mil maneras he tratado de olvidarte, de mil maneras he tratado de olvidarte, de mil maneras he tratado de olvidarte. De mil maneras sufro y grito en silencio. Mi piel sabe a tu piel, tu sombra sigue en mí. De mil maneras he tratado de olvidarte, de mil maneras he tratado de olvidarte, de mil maneras he tratado de olvidarte. ¡Qué bonitas te salen las mentiras! Tú naciste para eso de engañar Lo que hagas y todo lo que digas Aunque sea falso parece que es verdad ¡Qué bonitas te salen las mentiras! Por tu madre miénteme un poquito más Di que me amas y haz como que suspiras Aunque yo sepa que mañana ya te vas Dame otro beso por favor Y aunque yo sé que no es de amor Hazme creer que soy la reina de tu vida Tengo vendado el corazón No necesito explicación Si no me quieres por favor ¡No me lo digas! ¡Ándale con cariño, huereta! ¡Qué bonitas te salen las mentiras! ¡Por tu madre miénteme un poquito más! Di que me amas y haz como que suspiras Aunque yo sepa que mañana ya te vas Dame otro beso por favor ¡Y aunque yo sé que no es de amor! Hazme creer que soy la reina de tu vida Tengo vendado el corazón No necesito explicación Si no me quieres por favor ¡No me lo digas! ¿Qué dijeron? ¿Se va a quedar con su pantaloncito decente? Ella de blanca paloma Pues no Si me vestí de tan fatal ¿Cómo ven? ¿Ya? ¿Ya dejaron de decir mucha ropa? ¿Ya les gustó? Estoy muy contenta Por haber sido invitada también a cantar en este evento Así es de que ¿Qué les parece si nos vamos con algo rico? Y prontito les vamos a presentar la nueva música Pero por ahora vamos a recordar Algo de sancita Rica ¡Ay! ¡Me encanta! ¿A ustedes también les gusta? ¡Venga la música! A ver qué pasa esta tarde Aquí empiezas a broma ¡Venga! ¡Esta sí! ¡Viste! ¡Muy bien! ¡Viste más o menos así! ¡Ya! ¡Mamás! ¡Volveré! ¡Volveré! ¡Contigo nunca en la vida! ¡Aunque me muera por verte! ¡No! ¡Volveré! ¡Aunque ya te esté arrepentido! ¡Yo nunca volveré! ¡No volveré! ¡Venga! ¡Ya no volveré! ¡Contigo nunca en la vida! Déjame en paz, ya no insistas, otra vez Ya no volveré contigo nunca en la vida Ya no te quiero, no insistas, otra vez Ya nunca más volveré Aunque has venido para buscarme Aunque has llamado a la casa, no estoy fiesta Aunque ya estés arrepentido, yo nunca volveré Ya volveré a bailar Ya no volveré contigo nunca en la vida Déjame en paz, ya no insistas, otra vez Ya no volveré contigo nunca en la vida Ya no te quiero, no insistas, otra vez Ay mamita, qué rico Estar en Los Ángeles con puro maizano mexicano Ya no volveré contigo nunca en la vida Ya no volveré contigo nunca en la vida Ya no volveré contigo nunca en la vida Ya no te quiero, no insistas, otra vez Ya no volveré contigo nunca en la vida Muchas gracias Ya no te quiero, no insistas, otra vez No se vayan que seguimos con más sorpresas Muchísimas gracias 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 Gracias